Con gran éxito se inició la tercera Feria Navideña de Emprendedores, organizada por la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo. Los pequeños emprendedores del Distrito de Pueblo Nuevo tendrán la oportunidad de exhibir y vender los productos elaborados y confeccionados en los talleres productivos promovidos por la Oficina de Desarrollo Económico Local de esta comuna. Por su parte los promotores manifestaron esta iniciativa busca contribuir a la promoción de actividades emprendedoras y ocupacionales para la generación de ingresos entre las personas que ofrecen sus productos. A todos los emprendedores del Distrito de Pueblo Nuevo, de agradecimiento de parte de la señora alcaldesa por su participación. Ustedes saben que uno de los motivos, uno de los objetivos de la Oficina de Desarrollo Económico es darle la oportunidad que ustedes se desarrollen económicamente en nuestro distrito y mejoren las condiciones de vida para su familia. Bien, señoras y señores, entonces nuestra gerenta la señora Rocío Peláez y nuestro tesorero el señor Daniel Yancari Muñez. Fuerte la palma para ellos, para que les traigan siempre mucha suerte a ustedes. Agarra, agarra. Agarra la cinta. Buenas noches, tengan todos ustedes. Estoy aquí a nombre de la señora Mariela Ormeño, trayéndole su saludo muy afectuoso, cariñoso de ella. Qué bueno que continuemos en esta ruta de emprendedores, de poder surgir cada vez. Yo creo que este es el tercer año que estamos avanzando y no nos vamos a quedar, vamos a seguir creciendo. Porque yo he observado también que esto está muy bonito, muy diferente de otros años. Y bueno, yo creo que siempre en la vida vamos aprendiendo continuamente de experiencias y creo que eso nos hace mejorar. Hemos creído conveniente a través de la Oficina de Desarrollo Económico Local, este es nuestro tercer año de la Feria Navideña de Emprendedores 2014. Hago la invitación extensiva a toda la población de Chincha, para que venga a visitarnos acá en la Plaza de Armas del Distrito de Polo Nuevo. Gracias a la gestión de la señora Mariela, está apoyando a los emprendedores, quienes vienen elaborando sus productos acá mismo en sus talleres, confeccionando las prendas de vestir acá en sus talleres. Ellas son emprendedoras de este distrito, gracias a los talleres de capacitación que se han vendido, dando acá en el Distrito de Polo Nuevo, en la municipalidad exactamente. Y todo se ha gestionado a través de, con el apoyo de la señora Mariela Romeño. Gracias.